Bienvenidos aquí Darkslash, vamos a hacer la modificación del auto de la semana en Grand Theft Auto V La semana pasada no hubo auto nuevo porque alargaron el contenido de la ruleta Pero bueno, esta semana si hay Y vamos a modificarlo, vamos a ver que auto es Es el Benefactor Stirling GT o GT como lo quieran decir Vale, vamos a ver que le ponemos Blindaje no, frenos no, defensas Sin defensa No lo sé, no lo sé Creo que de momento se los voy a dejar Motor no, escape Me imagino que son los de aquí al lado Ajá, le queman el material Quemado, acero quemado, en realidad es de carreras, lo ponen ahí Así, no sé Creo que sí me gusta, en todo caso a lo mejor así, como más delgados Pero creo que no hay mucha diferencia Entonces, bueno, parrilla Foquitos O cuatro focos Ok, no sé Así se ve muy limpio Pero bueno, vamos a ponerle los cuatro focos Cuatro focos Cofre De carbono negro O sólido, normal Entonces, a mí me gusta así Casi no les pongo carbón Claxon, luces Prevención, pérdidas Robos Placa O bueno Repintado Jaula de seguridad A ver Y chasis ¿Qué es lo que le hacen al chasis? Jaula y modificaciones Estas, las modificaciones Son las que le hacen aquí enfrente De otro lado creo que Que yo alcancé a ver Nada más es lo de Lo de la reja de adentro Y así Tachado el Los este Faros ¿Qué será? Yo creo que no tiene mucho sentido Salvo que te gusten así como apocalípticos Que tengan rejitas En los faros La reja Sí Aunque podría verse deportivo Sin la Sin la reja Igual Lo más probable es que lo oscurezca Entonces Bueno Vamos a ver primero eso Vamos a ver primero la Ventanilla A ver si se oscurece lo de atrás Sí Se oscurece lo de atrás Entonces no tiene mucho caso Que le pongas o no La jaula Porque no te brinda De verdad Hasta donde yo sé Una verdadera seguridad Como para que de verdad Este La pongas Entonces omitimos Vamos a regresar a la jaula de seguridad La voy a omitir Porque bueno Aquí no se ve Bueno sí Hasta eso que sí se ve Pero por dentro Pero por fuera ya no se ve Como se veía Únicamente se ve aquí por dentro Entonces ese detalle Pues no Lo voy a omitir Y los faros Cubiertos Y con Protección igual Solamente que tuvieran Un color secundario Pero no sé Bueno Alerón Tiene muy limitadas Las opciones Por lo que veo Una rueda Que le tapa Para mí El diseño Entonces no Hasta eso que sí se ve bien Esas pequeñas modificaciones Esos detallitos Por ejemplo Esto de los faros También como que de repente Pienso en ponérselo Pero no Creo que El estilo es así Limpio Suspensión Transmisión Turbo Ruedas Estas ya saben Ruedas de lujo Cromadas Para meterle unas Como estas yo creo Sí, de hecho creo que brillan más Estas también Ruedas Low-ride Mosk Ah, bueno Así Ventanilla Frenos Defensas Vamos a ver Entonces lo de la defensa La defensa se la dejo Escape Igual Si quieren Para modificarle algo Lo hacemos como más delgado Son de titanio Dicen Pero yo lo que veo Es que cambio el grosor Entonces bueno De titanio Parrilla Este Esto de De rally Ya se lo pusimos Cofre Negro No, no me interesa Que sea negro Claxon Luces Luces solamente Que le pusiéramos De neón Faros De De xenón Igual este Lo tengo ahí guardado Igual que los demás autos Entonces Prevención Placa Placa Pues podremos modificársela Vamos a ponérsela negra Repintado Sí Color principal Emblema de cruz Vamos a ponérselo Al Se lo ponen aquí En el En la parte de arriba Vamos a ponérselo al final Me hubiera gustado Puedo que estuviera los laterales Ahí sí se lo hubiera puesto Principal Metálico ¿Qué es? Este rojo fuego Dicen A ver ¿En qué color? Creo que el secundario Entonces es el del Cofre No sé Dos, tres Amarillito Así se ve Padre ¿No? Lo voy a dejar así Me gustó Como se ve así en blanco Por los detalles Que tiene Y todo Se ve Para mi gusto Muy bien El secundario Espero que sea El Cofre Sí es el cofre Ahí ya por ejemplo Pueden hacer ustedes Una modificación Ponerle algún otro colorcito Yo creo que lo voy a dejar Tal cual así Blanco hielo Creo es Así ¿No? Blanco hielo Emblema de cru Vamos a ver ¿Qué tal se ve? Se ve como difuminado Pues igual Nada más para Para que denote propiedad A ver Denme un segundito Por favor Vale Creo que voy a pasar Voy a pasar de momento De este creo que si le Resta Vista Se ve mejor Para mi así Completamente blanco Jaula de seguridad La quitamos Déjenme ver ahora Si como se ve Parece que es un color En la jaula Si sería color principal Por lo que se ve Pero los faros no Entonces igual Podríamos meterle La jaula Nada más para que Se haga una modificación Extra Tiene pocas cosas Para modificarle Entonces pues bueno Vamos a ponérsela Vender alerón ¿Cuál es el alerón? Ah La rueda ¿Qué es? ¿Rueda de repuesto? Creo que no Mejor que se vea así Como de carreras Turbo Ruedas Ventanillas Y ya es todo Esto entonces Es un auto Muy sencillo De tunear O sea En cuanto a que Tiene pocas opciones Salir del taller Y bueno Pues ahí está A ver Salta ¿Vieron como se abrió? Te deja de molestarle Se abrió Hacia arriba Y ahorita lo abrió Como de lado ¿Vieron ese efecto raro? Pero bueno Entonces así queda Es poquito lo que se puede modificar Creo que queda bien Sin el emblema En el caso mío Mi emblema Salvo que se hubieran puesto En el lateral Hubiera quedado bien Pero creo que así Queda bastante bien En el auto Y bueno Pues suscríbete Guata positivo Nos vemos en línea Y activa las notificaciones Nos vemos en el siguiente video